Hola, soy Gerard Aguilar, de Barcelona. La música es mi pasión. Toco el chero desde los 7 años y estudio sexto en el Conservatorio Municipal de mi ciudad. Hace 6 años que también toco el piano. Me gusta plantearme grandes retos y ahora tengo la posibilidad de empezar a dibujar mi futuro. ¿Qué? ¿Me ayudáis a dar argumentos para ir a Vegas a Europa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tombras miséles de futuro? Vegas a Europa me permitirá alimentar mi curiosidad y mi necesidad de aprender, de partir, de compartir conocimientos. Es un gran reto, pero no hay montaña imposible. ¡Ale, Dimchery!